En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia. Pero también machista, o sea, sí hay mujeres que han tratado de hacer... Sí, sí existe machismo, pero también existe mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, son de las cosas buenas que tenemos. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Es algo parecido a lo que hablábamos sobre los ancianos. O sea, el amor no se sustituye con nada. Esa es la grandeza de México. O sea, su cultura, esas tradiciones, esas costumbres, esos hábitos.